A ver, tengo una pestañita. Tengo una nueva sesión abajo. Hicieron que, no, no, está bien que vengas y que expliques tu experiencia. Y vamos allá. Mira, casi siempre como docentes no nos da ninguna pereza hablar sobre el pensamiento crítico. Y es una cosa que por nuestra formación académica fecunda, pues no tenemos ningún reparo en decir, no, no, nuestro pensamiento crítico está bien. No nos damos cuenta es que nos afecta las mismas cosas que la gente, el resto de las personas del mundo, los mismos fenómenos. Uno de ellos es el sesgo de confirmación. Y lo que dice es la tendencia a favorecer y recordar información que confirma nuestras propias creencias. Dando menos consideración a posibles alternativas. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver el contexto, que es lo que nos interesa. Somos aquí todos educadores, sois todos docentes, con unos cuantos años de experiencia. Casi todos hemos estado en alguna sesión de evaluación. Y resumiéndolo y simplificándolo, básicamente tenemos como tres tipos de grupos. ¿Cuál es el perfil de nuestros estudiantes? Pues tenemos a un grupo que acostumbra a ser pequeño, a que hacíamos referencia a los que no querían ir a prácticas. Ese alumno que no tiene interés, que está ahí por alguna razón. Tenemos un segundo grupo, que es aquel grupo que sí, que quiere sacar buenas notas. Su objetivo es sacar buenas notas porque tiene unas expectativas altas, porque le gusta competir. Y tenemos un gran grupo que sencillamente tiene interés por aprobar y seguir adelante. Quiere aprobar, quiere obtener la nota correspondiente. ¿Se corresponde a qué? Pues a lo que solemos ver en muchos ámbitos, de muchos sectores de nuestra economía, de nuestra política, de nuestra sociedad. Es una representación de la curva de Gauss. Y lo encontramos totalmente normal. En este caso, tenemos una imagen de la inteligencia en representación de la población. Correspondría a eso. Y fijaros que más o menos corresponde a los tres grupos de alumnos que tenemos en un aula. ¿Os sorprende? Hace unos cuantos meses me encontré con este texto de un libro de Mariana Morales y Juan Fernández, que se llama La evaluación formativa. Y el texto dice, literalmente, ¿por qué considerar lo normal conformarse con unos resultados mayoritariamente mediocres y unos pocos fracasos y éxitos en cada grupo, cuando podríamos aspirar a que todos los alumnos alcanzaran cotas más elevadas de aprendizaje? Sería bonito. Venga, un pequeño juego rápido. Os voy a mostrar tres imágenes. Muy sencillas. Y me tenéis que intentar, si queréis participar y si no, seguiré adelante, decirme con cuál de las tres os quedáis y por qué. Ahí está la gracia. Esta es la primera. 1940. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No suena? Siguiente. Opción número dos. Año 2017. Y, opción número tres, año 2014. Tenemos las tres aquí, ¿eh? Supongo que también os suena, ¿no? Sí. Tenemos las tres. ¿Alguien se atreve? ¿Por qué? No hay una solución única, ¿eh? O sea, hay muchas posibles soluciones. Sigo adelante. Está claro que las tres, ¿qué tienen en común? Las notas, ¿no? Lo que ha contestado Monse es habitual. Yo también uso Classroom. Uso Classroom porque me facilita la labor. ¿Sí? Es más fácil de gestionar mi contenido. Pero, realmente, ¿para qué usamos las notas? ¿De qué nos sirven? ¿Las acumulamos? ¿Es bueno tener muchas notas? ¿Son útiles para el alumnado? ¿De qué me sirve a mí, como docente, tener en mi cuaderno de notas un 7? ¿Soy capaz de recordar en qué aspectos ese alumno flojeaba? ¿Es una evaluación continua o es una calificación continua? ¿Son útiles para todos los alumnos? ¿Las utilizamos para amenazar a nuestros alumnos? Si no haces esto, te bajaré un punto. ¿Las usamos para recompensar algunas actitudes? Si haces esto, te subiré un punto, aunque no esté directamente relacionado con el contenido de nuestra asignatura. A mí se me generan muchísimas dudas. Es un texto de Ron Berger, uno de los referentes en el aprendizaje basado en proyectos. Es el señor ese de la mariposa de Austin. No sé si habéis visto. Cuando un alumno completa su periodo escolar y entra en su periodo adulto, ya no le van a pedir notas para nada. Y aquí es donde puede entrar otra vez el sesgo de confirmación. Yo, cuando leí esto, forma mi opinión. ¿Vosotros qué creéis? ¿Estaríais poco de acuerdo? ¿Nada de acuerdo? ¿Totalmente de acuerdo? ¿Qué diríais? ¿Totalmente? Pues yo dije lo mismo. ¿Y sabéis qué pasó? Que la cagué. Porque le pregunté a mi amigo, y buscamos situaciones en la vida en las que, sí, requieren notas. Y ahí es donde nuestro sesgo de confirmación a veces falla. Situaciones en la vida en las que nos piden una nota o una puntuación. Tenemos casos específicos. La evaluación de la salud. Ay, no. Mi nivel de colesterol. La presión arterial. Son números, son dados. Y los datos nos indican alguna necesidad. Marcas atléticas, plazas de funcionariado, financiamiento de proyectos, premios y concursos, programas especializados, bla, bla, bla. Todos son casos en los que sí. Aunque sí que es verdad que son situaciones muy puntuales. No son generalizadas. Seguimos. Otro señor que a mí me interesa mucho, Dylan Williams. Un señor que ha estudiado muchísimo. Referente. Leí esto en uno de sus libros y le dediqué un dibujito. Tan pronto un alumno recibe una nota, el aprendizaje finaliza. Dice, hombre, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que finaliza en el momento en que reciba una nota? ¿Qué quiere decir? Si os fijáis, hasta ahora hemos hablado mucho de notas, pero poco de aprendizaje. Y creo que es lo que nos pasa a muchos docentes. Por no decir a casi todos. Nos creamos con notas y seguimos usando las notas, quizá abusando de las notas. Porque en el momento en que una nota interviene en el proceso de aprendizaje, la mayoría de nuestros alumnos se va a quedar solo con la nota. Porque ese es el objetivo. Sigo. María Casol en Bava la educación bulímica. ¿No? Rellenar para vomitar contenidos y olvidarlos. Al cabo de... ¿Nos sigue pasando? Bueno, quizá con Chuck Chepet y cuando empecemos a utilizar la inteligencia artificial como toca para hacer tareas creativas y no reproductivas, vayamos olvidando este contexto. Pero nos sigue pasando. ¿Os veis reflejados? A mí me cuesta no caer en esta situación. ¿Cuáles son los efectos de las notas al alumnado? Según Alficón. ¿Qué le pasa a las notas cuando uno no tiene ningún interés? Imagínate que tienes un chaval que recibe tres, cuatro, cinco, seis notas a la semana pésimas. Constantemente. Durante todo un curso. Durante dos cursos. Durante tres cursos. Llega a segundo de la ESO. Llega al ciclo básico de FP y está hasta los huevos. De que le digan que tú no sirves chaval, tú no sirves chaval, tú no sirves chaval. No, no, yo solo pongo una nota a la semana. Ya, pero ¿cuántos profesores tiene? Y si cada uno pone y le das un uno, un uno, un uno, un dos, un tres. No, no a su lit, no a su lit, no a su lit. Minas su motivación. ¿Qué pasa con el alumno que sí que quiere tener buenas notas? ¿Cómo le afectan? Pues puede que bien. Puede que bien. Incluso alguno de ellos se va a preocupar por saber dónde ha fallado. Eso es bueno. Eso es bueno. Para este grupo. Pero estos grupos eran pequeños. ¿Y qué pasa con el gran grupo? El que tiene interés solo en aprobar. Porque es lo que me han dicho que tengo que hacer. Sácatela eso, chaval. ¿Cómo le afectan las notas? Vamos a ver algunas evidencias en este sentido. Porque como intentamos construir nuestro pensamiento creativo, no crítico, en este caso vamos a ver cosas. Por ejemplo, esto es un dato importante. Abandono educativo prematuro en España 13,3%. Hoy Jordi Adey publicaba un tuit, hacía referencia a un documento que según la OCD este número tendría que ser un 20%. Según la OCD. Según los datos oficiales de nuestro país en Cataluña son 14,8 que no siguen estudiando. Se van antes de acabar su educación secundaria obligatoria. Saltan del sistema. Sistema mediocre, ¿no? Seguimos. Por otro lado, docentes, nos llevamos muchísimas cosas a casa. ¿Sois de estos? Fin de semana, exámenes. Quizá en FP no sea habitual, pero yo os digo yo que en la secundaria y en bachillerato es muy habitual llevarte tareas a casa para corregir. Corregir. Vamos a plantear una situación de aprendizaje. Hago un examen competencial alineado a mis objetivos de aprendizaje. Lo hacemos a conciencia. Le dedico el tiempo, lo diseño para que realmente sea significativo. Me lo llevo a casa y una vez lo corrijo, digo corregir porque es el termo que usamos nosotros como docentes habitualmente, lo divido en tres grandes grupos. Al primero le voy a dar solo una nota. Al segundo grupo le voy a dar solo comentarios, sin la nota. y al tercer grupo le voy a dar notas y comentarios. ¿Cuál creéis según Ruth Butler en un estudio hecho en el 1988 que se ha repetido diferentes veces con los mismos resultados es el más eficaz en relación al aprendizaje? No la nota, al aprendizaje. ¿Sí? Sabemos que es el 2. ¿Estamos de acuerdo? Efectivamente, es el segundo. ¿Por qué creéis que pasa? Ruth Butler resume así. Dice, es importante evitar cualificar mientras proporcionamos retroalimentación. La nota numérica distrae de los comentarios. Si yo no tengo interés, si lo que me interesa es la nota, si me das la nota voy a pasar totalmente de los comentarios. Y tú estás esforzándote a darle lo que necesita ese alumno y te pasas tres horas corrigiendo para que él se mire el número y te diga chao, chao, me voy a hacer cosas mucho más interesantes que por eso soy adolescente. Claro, nosotros podemos estar muy apasionados por nuestra asignatura pero ellos son jóvenes, adolescentes, adultos recientes y tienen muchas cosas por descubrir más allá que nuestras pasiones por nuestro contenido. En todo caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Usamos notas o no usamos notas? Lo malo del caso es que todos sabemos perfectamente que es mucho mejor usar solo comentarios. pero ¿seguimos poniendo notas? Muchas veces muchas veces lo hacemos porque no tenemos alternativa y porque la ley también nos obliga pero no sé en la FP pero en la ESO nos obligan a poner una nota a final de curso desde hace cinco años. no sé si tenéis hijos adolescentes ¿cuántas veces recibís notas? ¿una vez al mes? ¿cuántas notas reciben vuestros hijos? ¿qué sentido tiene? Si estudios han demostrado que no ayudan. Frances Martín es un director de una escuela de aquí dice cuando los maestros nos liberamos de poner notas nos regalamos el lujo de dedicar tiempo a ayudar a aprender. Si no tengo todo ese trabajo burocrático igual me puedo ayudar me puedo sentar con él y decir ¿qué necesitas chaval? Fíjate en esto. Alficón que si no habéis leído pues muy recomendable. Determinó a partir de esos estudios cómo afectan las notas a partir de muchos otros estudios hay un metanálisis de otros estudios cómo afectan las notas a los aprendices tres niveles las notas en general en general tomemos el grupo mayor ese del 70% hacen que las notas estén hacen que los estudiantes estén cada vez menos enterizados en todo lo que estamos aprendiendo. Claro si ponemos el foco en las notas el contenido pasa a ser menos importante porque el objetivo es la nota no es aprender. segunda causa hace que sean menos propensos a triar alguna cosa más difícil claro si el objetivo es no son gandules no son lógicos si el objetivo es sacar una buena nota ¿por qué voy a coger el libro más largo o el proyecto más difícil? voy a cogerlo más fácil tercera causa suelen hacer las cosas de una manera mucho más superficial por supuesto y ahí es donde aparecen preguntas típicas de ¿pero esto entra en el examen o no? ¿me vas a poner una nota de esto? y tú te escandalizas no pero es importante no te preocupes por la nota pero si lo hemos estado entrenando durante años ¿a que se preocupe por la nota? incluso las familias son lo primero claro es mucho más fácil entender una nota entender un 7 ah un 7 está bien ¿qué va? del 1 al 10 ah pues un 7 está bien claro entender un comentario es mucho más complejo y en una sociedad resultadista como la que estamos pues es lógico ¿no? una nota es un punto de final a un comentario es el inicio de una conversación reflexiva y aquí abrimos las puertas al debate ya Cristian pero tenemos 30 alumnos ¿cómo vamos a hacer eso? tenemos una ley y nos regimos por ella y aquí la ley nos dice que al final de curso como mínimo en secundaria en Cataluña tenemos que poner una nota por tanto la evaluación sumativa debe estar no nos la podemos obviar lo que sí que podemos hacer es minimizarlas y ayudarlos a que se centren ¿en qué? en aprender no en sacar buenas notas no en distraerles del objetivo principal centrarnos en eso en el aprendizaje menos notas o las mínimas posibles y fomentar el aprendizaje ¿para qué? para que sea un poco más significativo lo que están haciendo ¿cuál es mi sistema? mi sistema no sé quizá alguien les sirva de inspiración el mío no lo hice la semana pasada no, llevo años desarrollándolo ¿qué hago? defino objetivos claros con sus criterios por supuesto como hacemos todos ¿a que sí? ahora no funciona dárselos el primer día de curso en una hoja de papel impresa y obrierte de ellos no sirve tampoco sirve de colgarlos en el Classroom en el Moodle y dejarlos ahí no, no, los tienes ahí no, porque no se los van a mirar ¿qué hago? intento que sean compartidos ¿y eso qué quiere decir? que periódicamente los vamos revisando para que los entiendan para que vean cuál puede ser cuál es su desempeño y hacia dónde tienen que ir recurrentemente y sobre todo específicos en su lenguaje no en nuestro lenguaje de docente no para que ellos lo puedan entender y eso es difícil y eso cuesta ¿qué hace? pues eso dotar de significado a su trabajo si yo no le estoy diciendo constantemente ¿ha sacado cuatro? no, no ostras qué bien estás desempeñando esto competencia fíjate ahora ya eres capaz de hacer tal cosa fíjate lo siguiente paso que tú tienes es este otro y si ya solo tienes tú clarísimo y lo vas repitiendo lo van interiorizando ¿funciono? ¿cómo? pues a pesar de la introducción de Fernando en relación a la aprendiz de basado en Prodigitos yo creo que es una metodología como bastante flexible pero que claro como todas necesitas pues tu tiempo para aprenderla yo funciono a través de tareas yo uso Classroom pero podría ser cualquier otra plataforma y en Classroom lo que hago es publicar estas tareas que acostumbran a ser muy diversas siempre relacionadas con mis objetivos y estas tareas son diversas en cuanto a la complejidad y el agrupamiento eso quiere decir que empezamos con un endamiaje cosas muy súper sencillas para generalmente para resolver individualmente y a medida que van progresando cada uno a su ritmo al principio acostumbrarse pues vamos todos más juntitos pero siempre hay cada uno tiene su velocidad de trabajo ¿no? aquellos más ambiciosos aquellos más autónomos quizá avancen un poco más rápido y a mí no me preocupa a mí me permite que cada uno sea más o menos autónomo poder atenderlos cuando sea necesario poco a poco los proyectos van aumentando en complejidad y también en el tipo de agrupamiento de vez en cuando aparece uno que es en parejas uno que es un grupo de tres algunas veces los deciden ellos algunas veces los decido yo la cosa la cosa es que de estas tareas hay unas que son imprescindibles y hay otras que son opcionales y la opcionalidad es una cosa súper interesante desde el punto de vista de la motivación porque que te obliguen a hacer alguna cosa ya sabéis todos cuando pasáis desde la adolescencia que no es una cosa que nos guste mucho en cambio ofrecer tareas que son opcionales de las cuales tú eliges cuáles quieres hacer siempre hago el 50% les permite aunque sea un poco trampa desarrollar un poco esta autonomía para decir qué es lo que van a aprender por supuesto siempre están alineadas de alguna manera con los objetivos específicos ¿qué pasa con todas estas tareas? pues que cuando creen que las tienen completadas van al classroom y las entregan y yo cuanto antes mejor lo que hago es validar o no la consecución de esa tarea y esa validación depende del alumno y de esta manera intento atender a la diversidad no le voy a exigir lo mismo a Manolo que a Lourdes porque yo sé porque antes he hecho trabajo de ver cuáles son sus necesidades específicas si una tarea tiene un 1 quiere decir que se ha completado con éxito y ya pueden ir a para el siguiente dentro del menú de posibilidades que ellos tienen si la tarea no llega a los mínimos que la tarea especifica o que yo creo que deben llegar la respuesta es un 0 pero en 0 no es ya está aquí se acaba tu camino no un 0 es como como decía Carol Tueck no not yet aún no aún no está hecha aún no está resuelta pero a continuación viene un comentario de oye fallas aquí comentario específico directo hay que resolver este caso y quizá lo puedan afrontar y si no estoy yo ahí para echarles un cable y si el comentario tiene que ser muy largo la respuesta es no te preocupes el próximo día en clase hablamos sobre qué tienes aquí porque claro no puedes estar haciendo comentarios larguísimos en cada una de las tareas cuando tienes 30 alumnos un ejemplo de una de las conversaciones típicas pues aquí aquí veo un láser ¿no? sí esto es el 3 de febrero una práctica esto creo que es bachillerato sí aquí tenemos una imagen del 3 de febrero aquí ya habíamos unos cuantos meses de trabajo en febrero ya conocen la dinámica o sea al principio es oye está muy bien el trabajo ¿no? intentamos hacer una retroalimentación positiva pero aquí ya directamente tras unos cuantos meses de trabajo oye vamos a solucionar los errores inicio 3 de febrero segunda entrega 9 siguiente entrega y la meseta sigue estando incorrecta ¿por qué? supongo que aquí entre medio no tuvimos una charla y hasta aquí hasta finalizar todo el proceso a final de febrero y la entregó pues eso las veces que era necesario hasta que lo llegaron ¿es mucha tarea para el profe? sí es mucha tarea pero no tengo que andarme con numeritos para ir para abajo solo pongo ceros y unos se acaba convirtiendo en un meme ¿no? esto es una pregunta de un juego que hacemos periódicamente con preguntas que ellos mismos diseñan y una de las preguntas que hicieron hace unos años es esta ¿cuántas veces acostumbran a retornar las tareas Cristian? ninguna, pocas, diversas o muchas a mí me hizo mucha gracia porque la pregunta la hicieron ellos no están muy acostumados a que tengan muchas opciones inmediatas a repetir una tarea a mejorar no repetir, mejorar una tarea cronológicamente ¿cómo funciona? mi, entre comillas, sistema funciona de la siguiente manera tenemos un inicio hay tres trimestres en secundaria y en bachillerato pues al principio marcamos los objetivos intento que sean compartidos, específicos y recurrentes a medio trimestre os hago una valoración en relación al trabajo que creo que han hecho no es una estimación directa en estos momentos creo que tu calificación sería esta estás funcionando fantásticamente estás demostrando autonomía ya está sin numeritos ni uno y esto es porque con mi equipo directivo claro, no podía yo ir solo por mi camino los generos solitarios no van a ningún sitio si no trabajamos en equipo es imposible hacer nada siguiente ¿cómo he decidido las cualificaciones del final de cada trimestre? que eso sí según mi centro pues lo tenía que hacer aunque la ley dice que no pero eso son elecciones y a la autonomía del centro ¿aquí qué hacemos? pues ellos realizan un autoinforme y hacemos una entrevista personal ¿un autoinforme qué es? es un documento que ellos completan narrativo ellos justifican con evidencias qué es lo que han hecho en relación a los objetivos específicos y hacen una propuesta de calificación y me vienen a ver en el aula no en horas extras mientras están trabajando oye, yo ya lo tengo Cristian nos podemos ver y lo discutimos estoy de acuerdo fantástico los lavamos de la mano copiar, pegar esto en el boletín de notas listo ya tenemos la calificación que no estamos de acuerdo lo discutimos oye, no ¿qué me estás diciendo? fíjate esto no está esto no está sorprendentemente lo aceptan súper fácil no, de vez en cuando hay alguna confusión pero no, no generalmente va muy bien como al final de curso soy responsable y hago mis tareas como según corresponde ahí sí que la evaluación sumatima que me corresponde es solo a mí pero a partir de todos los datos que he recogido y esa entrevista previa esto es un autoinforme las partes en rojo son las partes que ellos personalizan soy un texto en el segundo, tercero o la cuarta de eso aún son poco autónomos la verdad y sobre todo para hacer reflexiones acerca de su de su aprendizaje pues les doy una plantilla al principio pues hay ¿no? los objetivos específicos le da una pequeña reflexión sobre su aportación me he implicado o no en la tarea y les ofrezco la la opción de que descubran identifiquen que es lo que han aprendido durante el trayecto y concluyen pues con eso ¿no? lo decía después de valorar mi tarea y mi aprendizaje propongo a Cristian que mi cualificación sea esta pero el último parágrafo una vez he hablado con Cristian hemos acordado que y cuando esto está escrito nos damos la mano copiar pegar en el boletín tarea hecha y cada uno tiene su comentario específico que ha creado él en inicio y que yo válido como responsable de la asignatura y con un poco de suerte mi objetivo es que deje de poner menos notas y me pueda centrar más en el aprendizaje y con un poco de suerte nos olvidemos un poco de esta mediocridad pero tal como John Hattie determinó cosas que hacíamos en las escuelas y los centros educativos que realmente tienen impacto en el aprendizaje de los chavales de nuestros alumnos y position number one collective teacher efficacy eso es saber trabajar en equipo porque que lo hago yo solo ¿no? si conseguimos que haya mucha gente que le hace alguna cosa parecida y cada vez se centra más en la evaluación formativa pues probablemente tenga más efectos y voy a acabar ya con otro último juego para si os apetece dedicarle 30 segundos a pensar lo fantástico y si no pues ya cambiamos de tema que se está haciendo tarde ¿no?